Haberte conocido ha cambiado mi vida Llenas de pasión y consentida Que era para mí aquella que me ilumina La mujer que yo soñé, la que me inspiran ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós ¡Adiós! Hola a mi a Navidad ¿Y del corazón de mi amor? Aquella mañana cuando os pude soltar El corazón que estoy afectСТV Que hoy en la fuerza tiene mi carnaval Me da toda salida Y también y se arrolará La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y que nunca dudaré de mí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!